Con el fin de brindar una educación de calidad y evitar el desplazamiento de jóvenes por falta de planteles educativos, este lunes se realizó la colocación de la primera piedra del Telebachillerato Horacio Palencia en honor al compositor y cantante mexicano en la comunidad de El Tablón 1, el cual contará con una inversión de recursos municipales de casi cuatro millones de pesos. El alcalde del municipio de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, en compañía del cantautor rosarense Horacio Palencia, fueron los encargados de colocar la primera piedra de inicio de construcción de aulas para esta escuela que vendrá a beneficiar a más de 50 alumnos. El primer edil aseguró que los jóvenes de Rosario merecen una educación digna y reiteró que uno de los principales compromisos de su administración es apoyar a la educación. No pueden seguir los jóvenes rosarenses recibiendo clases en lugares asinados, en casas prestadas, en comisariados ejidales, en aulas prestadas por otra institución. Creo que los estudiantes deben de ser primero y creo que uno de los principales compromisos que deben de tener los gobiernos es el apoyo a la educación y mi gobierno se ha caracterizado por eso. Hemos invertido 11 millones de pesos nosotros en temas educativos, aún nos quedan tres años más de gobierno y vamos a seguir apoyando incansablemente a la educación. Por su parte, Horacio Palencia se dijo muy agradecido por dicho reconocimiento en su lugar de origen, además que comentó que fue otorgado luego de haber gestionado la creación de este plantel. No crean que esto ha sido de la noche a la mañana. Hemos tenido varias reuniones en donde hemos gestionado este gran proyecto pensando en la gente de aquí del rancho, de las Cruces 4 hasta el número 1, para que se lleve a cabo. Fue un gran honor que ellos me hicieron de proponerlo. Hace algunos días apenas me llegó la buena noticia de que la Secretaría de Educación Pública aceptó que la teleprepa llevar a mi nombre Horacio Palencia por todos los logros que gracias a Dios he tenido a lo largo de mi carrera, lo cual lo agradezco esta gran distinción y pues me siento muy emocionado y muy feliz de que lleve mi nombre. Pineda Domínguez agregó que la construcción de este plantel educativo, además de prevenir el rezago educativo, viene a favorecer la economía de los pobladores de esta zona, ya que con esto evitarán el traslado a otras comunidades para recibir educación. Pero además con esta obra ayudamos a la economía familiar, porque toda la gente de esta zona se va a la prepa Agua Caliente y otros se van a Rosario, ahora con eso nosotros le ponemos la teleprepa y la gente del Zopilote, del Tablón 2, del Tablón Viejo, de Portezuelo, de la Rincón de Higueras, ya no tendrán que irse a Agua Caliente, ya tendrán que irse al Rosario, ellos van a venir aquí donde van a recibir la educación, un certificado federal que les da la posibilidad de entrar a cualquier universidad del mundo. El telebachillerato contará con tres aulas de 7 por 6 metros, además contará con una dirección, servicios de sanitarios, además de su respectiva barda perimetral. Con imágenes y la edición de Gustavo García, reportó para las Noticias TVP Paola Toledo.